para el Estado de Puebla. Durante los últimos días continuará y en los próximos también continuará la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, originando lluvias de ligera moderada intensidad, actividad eléctrica con acumulados de 15 a 20 milímetros sobre Atlixco, Estangelópolis, los Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra. Existe la probabilidad de lluvia de moderada fuerte, actividad eléctrica y caída de granizo sobre los Valles Centrales, Sierra Norte, Nororiental y Negra los días viernes y sábado de esta semana. Toda la actividad de lluvia tendrá un horario en promedio de 16 a 20 horas. Esta condición de lluvia, caída de granizo, actividad eléctrica, viento pueden aumentar sus efectos por la presencia de las células tormentosas en la mayor parte del Estado. Hemos tenido lluvias en las últimas horas en lluvia ligera en zona metropolitana, Angelópolis, zona del Valle de Cerdán, de manera parcial en las regiones de Tepeaca, Atlixco, Zacatlán y Tehuacán. Lluvias moderadas en Rafael Lara Grajales, San Salvador El Seco, Tlachichuca, San Lorenzo Chautzingos, General Felipe Ángeles, Aquixla, Ixtacamastitlán, San Gregorio Otzompa y lluvia fuerte en Chichiquila. Sin afectaciones mayores únicamente tuvimos encharcamientos de menos de 20 centímetros en vialidades de la zona norte y sur de la ciudad de Puebla. Se sigue haciendo un llamado respetuoso a la población en general a sumarse a las acciones preventivas, depositar la basura en su lugar, barrer los frentes de sus casas y banquetas, ya que la acumulación de estas en las alcantarillas y desagües y calles implica aún más los escenarios por inundación.